este va a quemar a la señora de aquí afuera hola casi como están mi nombre es nilson vera y les traigo un nuevo vídeo para el canal estamos aquí una carrerita estamos aquí con algunos suscriptores creo que yo supongo que esta unidad con suscriptores y pues nada que tal les puse desde el comienzo de aquí para presumir en mis nuevos coches o sea no son nuevas pero están entornados de una forma diferente y pues nada sólo sólo eso compañeros y miren mis derrotas ya vi perdiendo 225 derrotas y apenas 83 victorias por favor ya déjenme ganar suscriptores si son mis suscriptores déjenme ganar por el amor de dios venga por dios y pues nada no subí vídeo vídeo casi una semana pues porque no tengo internet o sea de tener internet tengo internet pero no sé por qué no se abren lo que viene a ser el google chrome y bueno otros otros dispositivos de internet que tengo por ahí o sea sólo sólo me abre hotmail y algunos servicios de windows pero window pero no se me abre lo que viene lo que yo quiero que se me abra con facebook y youtube para subir los vídeos así que bueno ya ni nada y vamos a intentar ganar esta carrera de aquí a ver qué bonito carro que tengo por cierto aquí esperamos que pase el coche navideño tiene este mando ahí el coche navideño el que tenía en primer lugar ahorita vamos a ver aquí un tortazo para que se vaya a china para afuera compañero tranquilito vamos a a tú 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 te entrevistes a no me gusta ir en primer lugar a ver vamos para acá yo siento que esta carrera la voy a ganar sabes yo yo lo digo yo lo digo yo presiento el futuro vamos a tirar por aquí una mina a ver vamos a tirar por aquí una mina de una mina de una mina de una mina que no se lo va a esperar ni el tato al que viene tras mío chingo aquí frenamos frenamos compañero tranquilito vamos a a tú 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 te entrevistes a a tirarme pues toma nadie te mando adelantar a genial que el cadáver de ese puto coche a tú también me quieres adelantar a tú también me quieres adelantar a cuidadito compañero que tú no sabes quién soy quién soy yo eh tú no sabes quién soy yo tú no sabes quién soy yo what the fuck compañero por muerte una vez vale pero no revienta esa cosa a la mierda cuidado es que este man no sabe quién soy yo no sabe quién soy yo no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe este man no sabe no sabe a ver vamos a tirar tome compañero es que se las huelen todas a veces vienen a sacar el brazo y dicen ah no pues este man de aquí me quiere reventar a ver vamos a dejar que pasen de aquí pasa compañero what the fuck a ver vamos bueno bueno tranquilo 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 vale tranquilo 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 no quieres que te revienta aquí te pegas tú ese cuadro y te quedes todo loco vale aquí viene la acrobacia vamos a la acrobacia vamos a la primera la primera que es que yo lo digo yo lo dije yo lo dije yo lo dije yo lo dije venga por el amor de dios que yo soy tú pero si es que soy un crack es que yo se los juro es que no por dios que yo soy tan bueno vamos aquí a ser un trompito vamos a acelerar aquí a toda la gente como así no es que por dios es que ni rayo el coche por dios yo soy tú un crack es que no sé yo yo debería estar jugando con con no sé quién con 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 danny aquí a ver cuál es el mejor corredor danny o yo es que yo soy un crack es que yo solo cuando pierdo solo es porque quiero perder sabes no es que no es que me deje vamos aquí completar la primera vuelta por dios cuidado señor por dios vaya forma de de salvarse la vida a ver por dónde es por acá genial muy bien tranquilo 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 compañero a ver voy a esperar a ver vamos a quitar aventarlo bueno compañero pero si se aceleran si es alto al punto que es alta bueno si no están y moviendo ya estamos viendo ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer una cosa bajarme aquí el coche vamos aquí a trolear un poquito al al que se acerque genial no se viene nadie y vámonos de aquí mejor vamos a meterle prisa porque luego pueden que no me pase este esa acrobacia ese medio looping ese looping virado así que pues nada vamos y eso que no tengo internet por eso no subo vídeos y por cierto cuidado voy este a sortear la cuenta como ya les dijo una cuenta chetada fuera a tope se los voy a regalar pero no sé si le vayan a poner gol o sea a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón o sea voy a ver si si alguien me ayuda poniéndole el gol yo solo la cheteo y la cuenta es de mi hermano la que voy a sortear y ya está chetada lo full y pues nada solo solo que estén atentos al canal un día desde aquí ya es que le ponga el gol apenas ponga el gol y apenas le venga al internet pues obviamente les pondré lo que viene la sortearía el canal sabe sólo sólo comenten voy a ver si pongo un vídeo y sorteo la cuenta mi hermano por eso llamar de título no sé ahí comenten y pongan yo participo hashtag yo participo de mi papi rico ya así pondrán hashtag de mi papi rico yo participo pero por aquí ya sería todo y escogería por ahí no sé como no son muchos tampoco los que ven mis vídeos pues tienen pues tendrán más opciones de ganar saben inviten a sus amigos al canal díganle oye yo di que tú quieres ganarte la cuenta y a lo que te la ganas pero pues me la pasas a mí pues pan comido sabes pan comido para ti ya tienes tu cuenta chetada y solo voy a ver si le pongo el gol de un mes o no sé pues o sea depende como les dije y pues nada así que trae más gente al canal si te quieres una la cuenta y pues nada ahorita vamos a lo que viene a ser la acrobacia y por dios que me lo voy a pasar es que por dios porque si tan bueno dios déjame repartirle un poco de talento aunque te reventaba que te reventaba compañero es que no hay nadie voy a reventar este que está aquí por payaso a coño que tengo la metaleta pues que te choco porque te choco porque te choco compañero a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón toma que te cago que lo mato o no no ya vamos a dejar unas estupideces porque por ahí ya viene un coche que va que no sé si será el segundo y bueno bueno si esta carga no 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 es el segundo no es el segundo pero que pasa compañero es que es que me voy abriendo la puerta del coche es que ya me tienen miedo venga por el amor de dios si yo soy inofensivo a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón no que te que te jodan 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 ya perdí la carrera así es que siempre me pasan esas cosas a lo menos no sé o sea o sea que qué delito cometido yo ahora vamos por aquí el perito pero tranquilo ay wey ay wey ay wey ay wey no sabes ay wey no sabes eso es lo que acabas de provocar ahorita vamos a tener aquí una mina en proximidad para las pilas que venga por aquí una aquí y otra acá muy bien ahorita aquí nos ponemos pilas aquí vamos 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 a quedar al tope vamos otra vez otra vez a la primera no mierda bueno por lo menos maté a alguien ay wey ahorita si me lo va a pasar ya mucha estupidez mucha estupidez que aquí entre broma y broma luego va a morir genial me gusta como cuando saco la el brazo por la ventana y la gente asusta ah cabrón que el de aquí es el segundo ojo cuidado que el de aquí es el segundo la cosa está aquí entre el coche navideño y yo cuidado para afuera para afuera para afuera es que no vamos aquí oh cabrón vamos 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 adiós compañero aquí 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 te ves aquí te ves buena forma de cara ahí muy bien cuidado que el de aquí es el segundo ojo cuidado cuidado que me va a reventar y vamos a hacer la carrera un poco más interesante listo ahora vamos a coger por aquí vamos a ver si es que se lo pasa también y en el aire uh mi compañero ustedes no sé si te lo vas a pasar pero te vas a parar aquí ahora vamos a tirar un c4 por ahí aquí así un c4 ahí otro c4 más allá por si acaso muy bien y reventamos en 3,2,1, pompe, te jalaste ay compañero pero es que soy tan bueno de ojo por aquí ah bueno genial no pasa nada sabes dime que puede salir sí sí que puedes y que puedes y que puedes vamos a 3,4 aquí todo el segundo off shit a ver vamos a coger vamos a reventar ese de ahí vamos a ver si lo esperamos a este blanco ahí para que se haga más interesante la carrera vaya como jajaja uy parche a ver bueno ya ni modo vámonos de aquí nada espero que el video te haya gustado ya sabes que así me puedes regalar un video estoy 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 desconcentrado de esta carrera me puedes regalar un me gusta y compartirlo con todos mis amigos y suscribirte al canal para no te pierdas ninguno de mis videos así pues nada adiós 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 vamos a entrar aquí a la meta cuantos puntos faltan 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 falta a que faltan sólo ya un punto de control con la aquí el de acá y ya pues adiós compañeros miren esta forma de entrar miren esta forma de entrar ojo cuidado ojo cuidado que nunca vieron esta forma de entrar de culito de culito de culito de culito de culito de culito esperamos a alguien esperamos a alguien será que alguien pasa no lo dudo mucho vamos antes de irnos vamos a coger y vamos a meter aquí este vamos a llamar a la señora de aquí para afuera para afuera